Vaya una tarde bonita que hace patorea Este sol y esta alegría No se ve en ninguna parte como aquí en Andalucía Bendita la tierra mía Donde la noche es más clara Donde la noche es más clara Bendita sea mi tierra Bendita mi Andalucía Me llamo Rafael Bendita la noche es más clara 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!